Oye, pero perdón, ¿cómo fue el arreglo entonces? Porque tú dijiste seis meses y ofrecían ellos y tú pedías un año y medio. ¿Mediaron? ¿Llegaron al año o...? Al año y medio. Porque al principio yo estaba peleando mis dos años y medio. Dije, no, si me están mandando, me pagan todo. Se me están mandando, yo no me estoy lleno. Entonces llegamos al año y medio y todo. Sí, entonces se inscribió. Había fecha. Ya se cumplió una. No, es que no hay plato. Bueno, es como buen hincha, ¿no? Espere. Esperando. La segunda. Ya páguenme, ya es la segunda. No, es que no hay plato. Bueno, ok. Se cumplió. 30.000 estaba ya hasta ahí guardadito. La primera letra sí era fuerte. ¿A fuerte era? Sí. ¿Cuánto la digan? La primera letra era más o menos de 45. Ay, ay, ay. La primera fuerte y ahí iba descendiente. Qué bestia, güey. Entonces, bueno. O sea, partió a 45 y de ahí era 15.15. Sí. De ahí se cumplió los seis pagos. Le digo, ya están seis meses en mora. No, es que no hay plata. Bueno, le digo, ya les voy a esperar. Se cumplió, creo, ocho meses. Se cumplió. Se cumplió ocho meses. Se cumplió. Le dije, bueno. Se cumplió. Está bien, está bien. Se cumplió ocho meses. Le dije, bueno. Ya, con dolor del alma me toca. Claro. Va, inscrito, escrito a la... A la federación. A la federación. Suscensión al Deportivo Quito. Qué duro. Con dolor del alma me tocaba, pero... Tu plata, tu trabajo. Y ya la federación me emite el comunicado de suspensión al Quito. El Quito jugaba con Liga, me acuerdo, miércoles a la noche. Siete y treinta. Y a mí me llamaba el doctor Gallego, el síndico de Quito. Paga, yo pague mi teléfono. Paga, paga. Paga, paga. Haciéndose el rogado también, doctor. Haciéndose valendo. Apagué mi teléfono. Y ellos me iban a jugar. No podían jugar porque no me pagaban. Eso se arreglaba con plata. Sí. Entonces, bueno, dije, ya, ni modo. Yo fui muy paciente. Ellos... Entonces, el abogado me decía, no, Johnny, ¿sabes qué? Te vamos a dar un cheque para que cobres en un mes. No, le digo, si tú me vas a dar un cheque, me das certificado. No, es que es un cheque de otra letra. Es que es un cheque personal de Santiago, ¿no? Sea de quien sea, me das certificado y te cojo. Pero por toda la deuda o era parte de la deuda? Toda la deuda. Era toda la deuda. Y yo como yo estudié contabilidad en el colegio de Dillon, sabía. Todo. Entonces, ahí en el colegio me dijeron, cheque certificado es plata segura. Listo. No hay más. Entonces... Como después ya no me llamaron, entonces dije, bueno. Y me llamaron cuatro de la tarde. Yo prendí mi teléfono a las cuatro. ¿El día que ya jugaba en el Quito o en el de antes? El día que jugaba. El doctor Galli me dice, Johnny, ¿dónde estás? Le digo yo, en mi casa. Digo, ¿por? Es que quiero llevarte el cheque certificado. Claro, te mando la ubicación. ¿Sabes qué? Vivo acá. Ya dice, es que vino, era las... Llegó, te hablo, seis y cuarenta y cinco. ¿A quién es juega? Ciento y treinta. Hijo de... Yo estaba ahí en mi casa. Él la vio a mi casa, timbró, pero yo ya había salido. Hace unas cosas con mi esposa. Y podían, perdón, podían cerrar con un pago hasta las seis de la tarde, como es el día de hoy. Ellos les dieron chance de pagar hasta las siete. ¿Siete? ¿Siete? ¿Pero qué? Mismo día. ¿Qué culillo ahí? Bestia, ¿no? Entonces, yo ahí ese rato me fui al... En ese tiempo ya había el San Luis, creo. Yo estaba allá con mi esposa comprando unas cosas. Le digo, ¿sabes qué? Ya estoy yendo a mi casa. Llego en cinco minutos, era diez para las siete. ¡Uy! Estaba cerquita. Llegué al... Llegué ni siquiera a mi casa. Llegué al puente ocho. Y ahí le esperé al abogado. Le digo, yo le digo, ¿dónde estás? Dice, ya voy y despérame. Llegó, me indiqué, le digo, nada. Disculpa, me le digo, pero yo voy a llamar al banco. Llamé al banco, le digo, ¿sabes qué? Tengo este cheque. ¿Está certificado por ustedes? Quiero saber si es legal o no. Me dice, sí, sí, está certificado. Entonces, ahí les firmé y ese rato tomaron una foto por... Antes no había... No había por el WhatsApp. Mandaban por MMS, mensaje en texto, y mandaron. Ahí pudo jugar. ¡Hijo de madre, loco! Y perdió o ganó el quinto. Ahí, creo que Pató ganó, creo. No me acuerdo. Y Pató ganó. Pató ganó, dice. Oye, puta, o sea, te dieron el cheque con toda la deuda de los ocho meses. ¡Hijo de madre! ¿Y el resto? El resto ya... Condoné al quinto. Ah, ¿le condonaste la deuda al quinto? Muy bacano. No, pero ya te dieron 85, ¿no? Claro. 85 mil dólares te pagaron. Porque mi contrato decía que cada año subía el 15% cada...